Linda, 18 de mayo, 347-4956 Nombres, cumpleaños y teléfonos de hasta 50 personas o 50 datos de agenda Función secreta y calculadora Todo eso en un Casio Data Bank Es un mundo de emociones en su muñeca Resiste hasta 300 metros de profundidad Casio Heavy Duty, resistencia a toda prueba Fuerzo significa Casio